buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en directo ya sabéis en sombrax tv y vas a dar un poquito de for honor no me veis no me veis verdad sería muy muy creepy todo y será gracias gracias a todos los que estéis en el chat y el pedazo de espada que tengo aquí también creo que tú tienes una pedazo de espada yo siempre salgo es algo como un yugo vamos a hacer vamos a hacer me grume siempre puedes puedes banear a quien quieras oh mal y te la dedico te dedico esa kill el primero ha caído en mis manos madre mía ah vamos a recuperar le falta el trono a menos que lo tenga también me vienen a ver otra vez el mismo tío te la dedico mali también guardar esa cabeza para el huevo no sé cuántas cabezas llevamos ya no es justo tengo dos en vez de compañeros de agua dulce madre me han hecho me han hecho bucac en la esquina pues lo llevo bien mali aquí dándolo un poquito todo la verdad que increíble cinco personas aquí a tope lo llevo bien aquí en el foro no en un ratillo echando el rato y bueno me vais animando la tarde poco a poco con el gran simbi que hoy no no quiere hablar porque no quiere me ha dicho que no quiere quitarme el stream entonces no quiero aquí propaganda pero aquí le tengo aquí le tengo y aquí dándolo todo la verdad que nuevo en el juego y quitando cabezas quitando cabezas es un buen oficio están en c2 adiós y venís aquí todos toma mali te la dedico venga vamos a hacerle otra este el dejo sin cuello ocurría tripita hola adiós oh que buen ataque ese no no voy a luchar venga vamos a ver el combate ahí le están haciendo al pobre vamos a movernos de aquí que somos 200 personas te dedico ahora el siguiente el siguiente que caiga en mis manos también te lo dedico aquí me tienen donde están saben que somos unos tochos de nivel 1 a veces si es que no controlo muy bien donde tengo el arma venga mira aquí otra para ti mali guárdala guárdala en el cajón de las cabezas que llevamos unas pocas voy a hacer con vuestro permiso guau la venganza bueno El oro de trigo Venga otro A ver que viene otro. Esto ya va a ser demasiado para mi. Se alejan. Me dan un poco de tregua. ¡Vamos! Todos tengo miedo. No. Eran muchos. Eran muchos ya. Quería cargarme a ese también. No ha podido ser. Falta de estamina. Qué pena Grumet, eh. Estabas como yo, sufriendo la tensión del momento. Diciendo... ¿Me matará? ¿No me matará? Qué pena, eh. Hubiera sido un titán ahí. Cargándome a toda esa gente. Mira ese cómo corre. ¡Toma! Se ha llevado leñazo divino. Le acabo de bendecir la cara. Copichot. Saltadme. ¿Has apretado el culo y todo? A ver, esa es la tensión del momento. Eso solo lo puede dar un nivel 1, como yo. Venga, ve nuestro. ¿Dónde está el Simbi? ¿Dónde está el Simbi? Madre mía, la que hay aquí liada. Os voy a estar haciendo daño. No me va a dejar, eh. Venga, otro. Oh. Me mata. Sí, estamos aquí todo. No había suerte. Venga, venga. Está todo el mundo aquí dándolo todo. Sí, vete capturando porque hay 3. Dándolo todo. Eso es verdad. Bueno, Mali, me estás dando fuerza, eh. Bueno, al igual que todos vosotros. Pero en especial, Mali, me estoy viniendo demasiado arriba con el muñeco este que acabo de coger. Pero B la retomamos, ¿no? Yo estoy aquí. Muy bien. Estamos a punto de romper filas. Pero si aquí está todo Peter. Toma, te acaricio la cara. Yo creo que voy a tomar A porque estamos ahí todos. Vamos a subir A. Ah, vale. Yo no sé. Dale caña. Voy entonces a B. Te la dedico. Te la dedico también. Bueno, ahora a Grumet. Hombrita, tengo que dejarte a... Pues nada, Mali, mil gracias por pasarte. De verdad. Lo agradezco un montón. Bueno, a todos los que estáis ahora mismo. Y que vaya bien la comprita. También Seda. Pues muchas gracias por pasarte. Espero veros en más directos que vayamos haciendo próximamente. De verdad, lo agradezco un montón que os paséis. Aunque sea saludar, eh. Oye. El Oroche este porque va... Vale. Vamos. quoi, vamos. Vamos Madre mía, que paliza. jajaja Muchas gracias chicos por pasaros. Venga, vamos a continuar con la matanza del Honor. del honor no vamos a mí en BEM han pegado la paliza del siglo y bueno bueno me voy que tengo que moderar a la rusa venga frost gracias también por pasarte y por comentar grandes todos en B estoy tirando para delante del equipo este porque me tiran flechas venga uno menos te lo dedico a frost ese también no lo cargáis yo voy a mirar el arc yo estoy en C aquí no hay nadie ah vale pues venga grumet gracias por pasarte también que se te dé bien el arc a topísimo ese arc que no puedo jugar porque no se pueden poner mods aquí por cierto como coño subo yo a A oh hemos ganado la dedica a todos gracias gracias